Preguntarle, presidente, el sábado pasado, este fin de semana, se habla de que cerca de medio millón de personas respondieron a este llamado para conmemorar la explotación petrolera. Hubo muchas expresiones, muchas de alegría, de festejo por la decisión histórica de la explotación petrolera, pero también en respaldo a su administración y las obras que se llevan a cabo. Preguntarle su impresión de la gente que respondió a este llamado y saber qué viene más adelante, si habrá más convocatorias como esta, como la que vimos el sábado. Algunos comparan esta concentración de personas con más de un millón de personas que se reunió la vez que usted decidió marchar en noviembre. ¿Cómo leer? ¿Qué lectura darle a la respuesta de la gente que sigue participando cada vez que usted convoca a una manifestación? Bueno, agradecerle mucho a la gente que participó y a los que no pudieron ir, pero que sí estuvieron pendientes y participaron con su solidaridad. Lo cierto es que no se puede llevar a cabo una transformación como lo expresé si no se cuenta con el apoyo del pueblo, porque una transformación significa hacer a un lado los privilegios de las minorías, acabar con los privilegios de las minorías, desterrar la corrupción. Y esto genera una oposición, hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarios, los que no quieren que las cosas cambien y mejoren, los que quieren mantener el estatus quo, los que quieren conservar. De ahí viene la palabra también conservadurismo. Entonces, ¿cómo se les enfrenta? Pues sólo con el respaldo y con el apoyo del pueblo. Y eso afortunadamente se tiene, yo le agradezco mucho al pueblo de México por su confianza, por su apoyo, porque si no, no se podría avanzar. Ahora tendríamos que someternos tanto a los intereses creados del país como a las presiones del extranjero, porque hay todavía quienes apuestan a que se trate a México como si fuese una colonia de un gobierno extranjero y no un país independiente, libre, soberano. Entonces, es con el pueblo, lo que decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo es mucha pieza. Y eso es lo que se manifestó, se expresó el sábado. Hay una parte que ahora que me preguntas quisiera yo compartir con ustedes, no sólo por aclarar paradas acerca de que México es un país independiente, sino por la actitud de la gente que participa en estos actos, porque algo valiosísimo es el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo. El pueblo no es un dirigente, no es un grupo de dirigentes, es un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos. Es una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus libertades y hacer valer la democracia. No es un grupo de acarreados que no sabe a qué va o a qué los llevan. Hay dos mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del Bloque Conservador, que se le pregunta a la gente, ¿y a qué viniste? Pues porque el INE no se toca, ¿y eso qué? Y otros casos en donde la gente está, ¿y qué haces aquí? Pues es que llegaron unos camiones y me trajeron, nos dijeron que viniéramos. Ya hay un mítin y todo el mundo ahí está platicando o comiendo boli, paleta, sin conciencia. O sencillamente se va porque le cae mal el presidente, no le gusta cómo habla el presidente, que se come las heces, que las dice de más, que no habla de corrido, que es de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, a mucho orgullo. Entonces, acá es distinto. ¿Por qué no pones el video de Antier, que hizo Jessy? Nada más es un resumen, pero lo que quiero es que observen la reacción de la gente. El pueblo, muy consciente, muy despierto, muy avivado, no manipulado. Lo tengo yo en… Presidente, mientras lo ponen, preguntarle, ¿continuarán estas manifestaciones, estas convocatorias masivas? Sí, cada vez que se necesite, porque es con el pueblo con el que se puede avanzar. No debe de haber divorcio entre pueblo y gobierno cuando se busca transformar. Eso es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, mandar obedeciendo. A ver. Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera, y es un acto nacional. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, entonces no se va a poder, tarda en cargar, hace falta el internet para todos. Cuando iniciamos el gobierno nos propusimos eso, porque no hay internet en el país. Aquí en Chiapas debe de llegar la señal al 5 por ciento del territorio. Y en Oaxaca igual, y bueno, hasta en la Ciudad de México hay que estarse subiendo a las lomas para capturar la ansiada señal. Entonces, dijimos, tiene que haber internet y destinamos presupuesto suficiente. Y se pensaba que era relativamente fácil, porque ya saben ustedes cuánto hablan del avance tecnológico. Y que el satélite y que la fibra óptica y que las antenas. Llevamos cuatro años trabajando y no hemos podido. Yo espero que antes de terminar se cumpla con este compromiso de que hay internet para todos, porque hay mucha demagogia en el manejo de la tecnología o en los avances supuestos de la tecnología. Resulta que se puede tener satélite, pero si está nublado ya no hay señal. Y lo de la fibra óptica es también algo que requiere no sólo de las líneas generales, sino lo que se llama la última milla. Estamos ahora levantando 12 mil torres en todo el territorio nacional. Pero nos ha llevado tiempo, nada más que como somos perseverantes vamos a cumplir con el propósito de que hay internet para todos. Y esto lo digo porque los técnicos nuestros también creyeron que iba a ser papita. Y no, y no sólo es México, en Estados Unidos hay regiones donde no tienen internet y llegan a la luna, pero no resuelven un problema de comunicación básico, fundamental. Entonces, ahora sí vamos a ver si se puede. Este es un acto de conmemoración de la expropiación petrolera y es un acto nacional. Me llena de orgullo poder recordar hoy, 18 de marzo, que a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al gobierno, pudimos quitar del tratado de libre comercio un amplio capítulo que comprometía en ese acuerdo a nuestro petróleo. Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el suelo del territorio nacional. No puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la diga en el propio, con fines electoreros, politiqueros. Sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada. Es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. ¿Cooperación? Sí. ¿Sometimiento? No. ¿Intervencionismo? ¡No! ¿Oligarquía? No. ¿Colupción? No. ¿Clasismo? No. ¿Racismo? No. ¿Libertad? Sí. ¿Democracia? Sí. ¿Honestidad? Sí. ¿Justicia social? Sí. ¿Igualdad? Sí. soberanía. Soberanía. Viva la expropiación petrolera. Sí. Viva los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional. Sí. Viva el general Lázaro Cárdenas del Río. Sí. Viva México. Sí. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Nada más era para que… por las preguntas para la gente. Es una vanguardia de millones de mexicanos que están a favor de la transformación.